¿Quieres aprender a navegar por las teorías y conceptos de la física del universo? Explora las leyes del universo con nuestro profesorado altamente calificado. Amplía tus horizontes y encuentra oportunidades interdisciplinarias en nuestra oferta de posgrados Único. Despierta tu curiosidad, vínculate y lidera grupos de investigación. Domina la física y transforma el mundo.